No sé vosotros, pero la mayor parte de gente cuando le hablas de fósiles inmediatamente piensa en dos cosas. O bien en fósiles de invertebrados que caben en la palma de la mano y que pueden verse en el campo frecuentemente, o bien en esqueletos de vertebrados como esqueletos de dinosaurios o esqueletos de megafauna o de homínidos. Sin embargo, en el registro fósil existen algunos fósiles diminutos mucho más pequeños y mucho más interesantes, por mucho que nos pese a la gente que trabajamos en macro. Fósiles diminutos que guardan muchísima información no solo para conocer estas pequeñas faunas y flores del pasado, sino también guardan la clave para reconstruir el ambiente, el clima, los ecosistemas del pasado y cómo han ido cambiando a lo largo de milenios o de millones de años. Ya sean microorganismos o pequeños elementos esqueléticos de vertebrados pequeñitos, el valor de la información que tienen estos microfósiles es inmensa. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PARARC. Y hoy os vamos a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo. A pesar de que me dedico a pichos muy grandes, me interesa muchísimo el tema de los microfósiles. Pero bueno, lo primero, ¿qué es un microfósil? Lo más rápido sería deciros que son restos fosilizados de organismos microscópicos, como por ejemplo algas o pequeños animalitos del pláncton. Pero lo cierto es que dentro de la definición de microfósil también entran pequeños fósiles de los llamados micromamíferos o microvertebrados, que son animalitos pertenecientes al grupo de los vertebrados, que no es que sean microscópicos, sino simplemente que algunos elementos esqueléticos de estos animales sí que son milimétricos o incluso submilimétricos, como es el caso, por ejemplo, de los dientecillos de roedores. Estos fósiles son muy importantes y por suerte son muy abundantes. Gracias a esta gran abundancia y a su amplia distribución, su estudio ha permitido no solo reconstruir estas formas de vida, digamos, de menor tamaño, pero gran abundancia en los ecosistemas del pasado, sino que nos ayudan a reconstruir el contexto climático de estos ecosistemas del pasado, incluso las condiciones climáticas. Todos los grupos de seres vivos que se estudian dentro de la micropaneontología suelen tener en común varias características. La primera es que son muy abundantes. El número de individuos en sus paleoecosistemas o en sus yacimientos es muy elevado. Y por otro lado, son también organismos de amplia distribución, de manera que podemos llegar a encontrarlos en yacimientos muy lejanos geográficamente, permitiéndolos correlacionarlos de una manera croloestratigráfica. O sea, que eran seres vivos que habitaban en amplias zonas de distribución en el pasado, en un momento muy concreto, y si nos encontramos en dos yacimientos muy alejados, podemos estar casi seguros de que eran yacimientos contemporáneos. Uno de los grupos más interesantes para la micropaneontología son los foraminíferos, un grupo de protistas de pequeños seres unicelulares, cuyos caparazones se encuentran en una gran cantidad de sedimentos marinos o continentales. Y por otro lado, por supuesto, tenemos a los microvertebrados, que para ambientes continentales son especialmente muy interesantes. No solo aportan información completando parte de la fauna de estos ecosistemas, sino que tienen una relación muy fuerte con el ambiente en el que vivían. La micropaneontología se dedica al estudio de esos microfósiles, de todo ese abanico, utilizando tanto técnicas tradicionales que llevan usando los micropaneontólogos durante décadas, como también las técnicas más avanzadas. Por un lado, se realizan estudios sistemáticos, para poder identificar qué especies, qué linajes, qué formas son las que estamos encontrando. También se definen especies de microfósiles. Y por otro lado, podemos ir más allá y comparar las abundancias y las presencias de estos microfósiles en diferentes lugares, y llegar a reconstruir los ambientes. Por ponernos un ejemplo así, muy general y muy bruto, Si encontramos dientecillos destiúridos, que son ardillas, en un yacimiento, podríamos llegar a inferir que estábamos cerca de masas forestales, siempre que sean ardillas como las que se encuentran hoy en día. Pues bien, esto, dicho así, muy rápido y a grosso modo, se puede llegar a realizar a muchos niveles estudiando los microfósiles. Pero el estudio de los microfósiles empieza con la extracción de estos propios fósiles. Y como os imagináis, si son milimétricos o submilimétricos, no vamos a excavarlos en el campo del mismo modo que excavamos un yacimiento de macrovertebrados. Una vez se localizan algunos estratos, donde parece que hay pequeños huesos o que pueden ser interesantes a nivel microscópico, se toman muestras de ese sedimento, de esa roca sedimentaria, y esta muestra, lo primero, se seca, se deshidrata, y posteriormente se vuelve a hidratar, se mete en agua. Y si hace falta, se le añaden algunos productos que ayuden a disgregar la roca. Obteniendo un sedimento más disgrejado, que será el que se lavará y se hará pasar por tamices de luz diferente. ¿Qué significa esto? Que tendremos una serie de secuencias de tamices, como si fueran coladores, con la luz, o sea, el tamaño del agujerito, cada vez más pequeño, recogiendo entonces sedimento de diferente tamaño de grano, y dejando escapar simplemente la suciedad. Posteriormente, las personas interesadas en estos microfósiles tendrán que estudiar en una lupa binocular el sedimento restante, tratando de encontrar los microfósiles y separarlos del sedimento que no sirve. Si en este estudio preliminar ha resultado que hay abundancia de microfósiles, y que vale la pena sacar mucha más muestra de este yacimiento, entonces ya se sacarán varios sacos de esa misma roca sedimentaria, y se tratarán de la misma manera. Eso sí, tanto en la extracción, como en el secado, como en el procesado, hay que tener mucho cuidado de la contaminación cruzada. ¿No debemos estar estudiando, lavando, tamizando o triando otros yacimientos de otras edades? No sea cosa que se nos mezcle en las muestras o se produzca alguna contaminación no deseada. Entre los grupos de microfósiles más interesantes y más usados dentro de la micropareontología, encontramos los siguientes. Primero, ya hemos mencionado los foraminíferos, estos protistas provistos de un caparazón, que son muy abundantes en los mares y también en aguas dulces, que han vivido en nuestros océanos y en nuestras masas de agua durante más de 500 millones de años, y por lo tanto, son de gran utilidad. También son organismos unicelulares los raviolarios, unos organismos unicelulares con una concha de sílice, más típicos de ambientes oceánicos y también muy útiles para reconstruir las condiciones. También son unicelulares, pero son algas las diatomeas, también provistas de un caparazón, en ocasiones también de sílice, que habitan tanto en agua dulce como en agua salada y son muy buenos indicadores de las condiciones, por ejemplo, de las temperaturas. Una versión especial merecen los corodontos, o una especie de dientecillos muy enigmáticos, que al cabo de mucho tiempo se descubrió que eran una especie de pequeñas anguilitas, una especie de vertebrados primitivos, cuyos dientecillos tienen una gran utilidad tanto para hacer biostratigrafía, como por ejemplo también en la búsqueda de combustibles fósiles. Y por último, por supuesto, los microvertebrados, como reptiles, anfibios, peces o sobre todo los micromamíferos, tienen una gran utilidad ya no solo por reconstruir, ya os digo, esta pequeña fauna de los ecosistemas, sino también porque nos permiten hacer correlaciones estratigráficas, pudiendo hacer adaptaciones relativas, incluso reconstrucciones climáticas. Podemos llegar a saber qué clase de ambientes, qué clase de climas había en un lugar. Gran parte de la estratigrafía de los pleistocenos, que tanto nos interesan para la evolución humana, está hecha gracias a estos microvertebrados. Y sin ellos, nuestros yacimientos tendrían adaptación a mitad de hacer. Así que, un respeto para los microfósiles. Desde su método de obtención, excavación, procesado, las horas de triado a la lupa que hace falta realizar para obtenerlos, como para la información que obtenemos a través de ellos. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando. Así que, lo primero, dale al botón de suscribirte al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación. Y pásate de vez en cuando por nuestra página web, porque allí encontrarás toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!